Vamos ahora mismo por la acequia del río Verde. Se va mucho mejor por aquí que por el río, porque hay muchas piedras. Qué suerte hay. Mira qué chulo. Mira qué chulo. Qué puro, qué paisaje. Por aquí se te ha hecho un poco. ¡Antonio! ¿Dónde vas, tío? Vamos a haberte esperado. Vamos a haberte esperado. Vamos a haberte esperado. Claro, tío. ¿Eh? Estamos queridos. ¿Cómo está la poza? ¿Habéis llegado a la poza? ¿Habéis llegado a la poza? ¿Habéis llegado a la poza? Sí, a la poza que he vivido. ¿Cómo está? Está guapo, ¿eh? Encima. Está bien. Cuidado para aquí. Cuidado que te engancha. ¡Hombre! ¿Estás animado, no? Sí. Ah, está guapo. ¿Estás guapo? ¿Estás guapo? Quiero decir, yo. Pasa en mente. ¿Estás guapo? Pasa. ¿No ves? Pues le decía yo, aquí suelta gente. Ya veo. Bueno, seguimos después grabando. Hasta luego.